A sólo 5 minutos del Metro Parque O'Higgins se encuentra Edificio Plaza Mirador Don Mario, proyecto emplazado en un tranquilo barrio de Avenida Mata, inspirado en el estilo neoyorquino y con la misma calidad inmobiliaria de Ñuñoa. Este edificio garantiza mayor privacidad porque tiene sólo 98 departamentos y además cuenta con 30 paneles solares, terraza panorámica con jacuzzi, spa, quinchos y estacionamientos privados, muro giratorio para televisión en los departamentos de un dormitorio y cocina con horno en cimera y campana marca Teca en todos los departamentos. Visita su sala de ventas en Centeno 998, Comuna de Santiago o en plazadearmas.cl